Al interior de la Asamblea Legislativa se prepara todo para la llegada del presidente Nachi Bukele este 1 de junio, cuando rendirá cuentas de dos años de gestión, luego de que en su primer año el mandatario se negara a hacerlo, a pesar de que la Constitución de la República se lo manda. Según el diputado Juan Carlos Mendoza, de la fracción de Gana, se espera que el evento en el que Bukele rendirá cuentas sea algo diferente. Se espera un evento diferente, se espera al presidente y yo creo que va a ser algo totalmente diferente que en otras ocasiones. Sabemos de que realmente el presidente si hubiese aparecido o no pudo haber trabajado de la misma manera que se hizo en las legislaturas anteriores, simplemente pudiéramos decir, como por ejemplo, cómo recibían a sus funcionarios. Hoy la situación es compleja, es diferente. Tanto al interior como en el exterior del Salón Azul ya se realizan todos los preparativos necesarios. Se ha instalado una tarima como escenario. La sesión solemne de este martes 1 de junio está programada para las 8 de la noche. Desconozco la agenda del señor presidente de la República, es él el que manda la misiva para que se pueda agendar lo que es el informe de labores. También tenemos informe de labores programado dentro de 15 días para todos los funcionarios de gobierno y de las instituciones públicas que van a venir a rendir informe a esta asamblea legislativa. Se hace con antelación para que cada cartera de Estado tenga el suficiente tiempo de poder agendar para ese día. Y pese a ello hemos visto nosotros en ocasiones anteriores los que ya hemos visto rendición de informe de labores que han habido ministros que por compromisos de agenda no han podido rendir su informe el día que la asamblea legislativa fija para ello. Esas son cuestiones que se van dando y son prácticamente cosas normales que se dan dentro de una rendición de informe de labores. Según los legisladores, para esta sesión se espera que sean convocados tanto el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador así como también la representación de los tres poderes del Estado. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.